hola gente como estan? escuchan el sonido de los pollitos? he puesto aqui estan los pollitos ay nos escapo gente vamos a soltarle vamos a soltarle se nos salta se nos salta la playa y nos muere asi que jaja y se nos salta miren como son que terribles son tengo que llamarle por aca no 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 ya mas baja listo ahi estan los dos los dos que se van a todo terreno piensan que hay agua y se han ido primero vamos a soltarle su comida por aca tenemos su comida a ver ya vamos a ver si comen miren ya estan grandecitos amigos me sorprende ahi estan se dan cuenta este el de ella quiere agua vamos a buscarle vamos a traerle agua por su pedido de pollito mientras van comiendo aca vamos por su pedido de agua de los pollitos ahora amigos como han estado un domingo que estan haciendo un domingo cuentenme mi persona solo un domingo se dedica a lavar ropa y a dar comida a sus gallinas jeje vamos a enfogarlo listo ya esta ahora si vamos por alla como les decía aca de siempre me golpeo mi cabeza espero que espero que no sea el unico que a quien le pase espero que alguna vez dando comer a sus gallinitas pollitos listo ahora si como pueden ver ahi esta es muy importante el agua amigos saben porque mas que todo para ellos el pollito los pollos son como que se pueden deshidratar y se podrían morir eh anteriormente nosotros cuando criabamos eh no se tal vez no lo hemos hecho asi intencionalmente pero solo le dábamos un poquito agua a las gallinas y las gallinitas empezaban a a sacar la pluma se empezaban a sacar sangre y pues eh en ese entonces todavía no grababa videos pero era feo no eh pero eran las gallinas que yo vi no eran los cop 500 asi que recuerden nunca se olviden de la aguita y de los pollitos esta bien pues siendo asi amigos les invito a apoyarnos como anuncios chau chau